La segunda entrevista del día junto a Darío Fernando Patiño, el ex periodista colombiano con quien vamos a hablar sobre la situación actual del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está, Darío Fernando? Bienvenido. Muy buenos días, querida colega, y buenos días a todos quienes nos ven, nos escuchan ayer a la Universidad Católica de Guayaquil. Darío, realmente suena novelesco lo que está pasando en Colombia. Todo sale a la luz a través de unas investigaciones de un robo de una doméstica. Pero, ¿qué tan parecido es este proceso con lo que vivió Colombia en la época de Ernesto Samper? Hasta ahora solo se menciona que podría ser parecido. En realidad, no estamos todavía frente a circunstancias que permitan establecer que haya sido parecido. En el caso de Ernesto Samper, pues, estaba directamente y en concreto identificado un ingreso de dineros de un cartel del narcotráfico, como el cartel de Cali, a la campaña presidencial de Ernesto Samper. En este caso, lo que se está hablando es de una disputa de dos personajes muy importantes dentro del gobierno Petro, que estuvieron además en la campaña, y donde uno de ellos dice, esto va a ser como el proceso 8000. Así comenzó el proceso 8000, porque amenaza con decir que consiguió dineros de pronto de personas non santas. Pero es, no pasa de ser una mención, por lo tanto, hasta ahora no muestra avisos parecidos. Darío Fernando, en todo lo revelado por estos audios por parte de Armando Benedetti, ¿habrá forma quizás de esclarificar lo que realmente pasó? Es decir, ¿que haya pruebas físicas que comprueben estos audios? Pues a ver, si Armando Benedetti, después de que se filtraron los audios que él dijo que habían sido, como siempre lo dicen, que habían sido manipulados, editados, luego admite en un trino que se dejó llevar por la rabia y por el alcohol, habría que establecer, tal vez a través de un alcoholígrafo y de un rabiómetro, ¿qué de eso es parte de su borrachera y de su rabia y qué de eso es verdad? Habría que entrar a investigar ya las cuentas, habría que entrar a investigar posibles delitos, pero a ver, el Consejo Nacional Electoral que iba a investigar ya aplazó la diligencia. La Comisión de Acusaciones de la Cámara no parece que vaya a hacer nada, no es realmente una comisión que haya hecho nunca nada importante a lo largo de su historia. Y demandas en concreto ante la Fiscalía, pues no ha habido, porque Armando Benedetti, quien es quien dice tener las pruebas, no presentó ninguna demanda, salió del país ayer hacia Turquía, aparentemente a cumplir unos compromisos personales, y lo más paradójico es que sigue siendo embajador, no es cierto que haya salido, sino que su salida realmente será efectiva el 23 de junio. Así que de aquí a que se produzca algo concreto y se pueda verificar, ahora, ¿quién lo va a verificar? La Fiscalía, la Fiscalía en este momento ha mostrado no ser una parte neutral en el proceso, por lo menos el fiscal de quien ya se dice debería declararse impedido o nombrar un fiscal ad hoc en caso de que asuma el conocimiento de estos delitos que posiblemente se cometieron allí. Ahora, Darío, en estos audios, Benedetti aseguró que consiguió 15 mil millones de dólares para la campaña presidencial de Petro, la cual la gerenció el hoy presidente de Ecopetrol, quien es Ricardo Roa Barragán. ¿Esto tendrá quizás alguna repercusión en la estatal petrolera colombiana? Pues no por ese lado, no porque, como le digo, todavía no hay unas demandas ni hay una investigación formal. Sin embargo, al mismo tiempo, ayer le estalla un escándalo al presidente de Ecopetrol, que fue quien manejó estos recursos, y ese escándalo consiste en que él tiene un joven de 31 años, que es su pareja sentimental, a quien le tenía al mismo tiempo un puesto y un contrato con el Estado. Pero en ninguno de los dos casos parece haber ejercido las funciones, porque su cuenta de Instagram lo que muestra, según la denuncia del portal La Silla Vacía, es que todo ese tiempo en que tenía sus contratos estuvo, fue viajando por lugares paradisíacos. O sea que aquí lo que vemos es que las cosas explotan para las personas por los medios, se filtran denuncias, lo que ocurre dentro del gobierno se filtra, y son los medios los que lo están sacando a flote. Ahora, el gobierno dice que es un complot contra el gobierno, pero el complot es que se filtran las cosas, el complot es que se saben las cosas que dentro del gobierno ocurren, porque todos los escándalos en realidad han surgido dentro del gobierno, y lo que pasa es que salen a la luz pública, y ahí es donde ayer Petro en un discurso dice que, y habla de prensa enemiga, porque es la prensa la que está publicando las peleas internas, la que publica audios, la que publica contratos, y todo lo demás. Darío, esto es tan similar a lo que vivimos en el Ecuador hace algunos años también. Pero, ¿qué pasa actualmente en la política colombiana respecto a la reforma? Conocemos de que prácticamente queda congelada, y principalmente por los aliados del gobierno, quienes son los que han detenido esta reforma, este cambio que el presidente Petro proponía para Colombia. Pues, cuando estalló el escándalo de los audios recientemente, el presidente de la Cámara, cercano al gobierno, dijo, vamos a parar el estudio de las reformas hasta que esto se tranquilice. No son unas reformas, son varias. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma política ya se había hundido, hay una reforma a la justicia, son varias reformas con un periodo legislativo que ya está a punto de terminarse. Este periodo ya habría que esperar la reanudación el 20 de julio, probablemente convoquen a sesiones extraordinarias. Pero este es un momento en el que el gobierno creo que va a hacer dos cosas. Una, tratar de volver a negociar con el Congreso, tratar de fortalecer los aliados que le quedan, esto pues a través de lo que aquí se conoce como la mermelada, es decir, a través del otorgamiento de puestos burocráticos, o por el otro lado, con la amenaza, que es lo que hace el presidente Petro ayer en una movilización de respaldo, una movilización popular de respaldo a sus reformas, sacar a la gente a la calle, a la plaza, y en un discurso decir, pues es que las reformas no son del gobierno, las reformas son de ustedes. Yo no soy el gobierno, el gobierno son ustedes. Y advirtiendo que lo que no pase en el Congreso va a ir en contra del pueblo y que es el pueblo el que va a reaccionar. Entonces, está, digamos, manejando esos dos movimientos, el movimiento del acercamiento y de la negociación y el movimiento de la amenaza a través de la movilización. Sí, cosas muy parecidas a las que han ocurrido en Ecuador. Sí, Darío. También el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ha anunciado una marcha nacional, está convocando una marcha nacional, pero más bien lo opuesto a la marcha convocada por el presidente Petro. Más bien él convoca y también presentó una denuncia penal contra el presidente para pedirle las explicaciones concretas. ¿Esta marcha ya está confirmada en Colombia? Sí, es la dinámica que, bueno, el haber vivido en Ecuador me permite también como ver las cosas, cómo se van replicando aquí. Aquí ya se, sobre todo en este gobierno, se adoptó la dinámica de la marcha y de la contramarcha. Hay una marcha hoy, una contramarcha mañana. Efectivamente, desde el Centro Democrático se está convocando a esta marcha y ya lo habían hecho en el pasado cuando Petro convocó también a la gente a una plaza de la Casa de Nariño y salió en una ventana, no en un balcón, como se dice, sino en una ventana. Y el Centro Democrático pues inmediatamente convocó a otra. O sea que vamos a seguir en esta dinámica de marchas y contramarchas, sin duda. Derío, para finalizar la entrevista, conocimos hace muy poco de que hay alerta en Colombia por amenazas de grupos ilegales a cinco meses de las elecciones regionales. ¿Esto podría poner en riesgo las elecciones en Colombia en el próximo mes de octubre? La mayor parte del tiempo de nuestra historia reciente y cuando hablo de reciente me voy para allá como hasta 1940, las elecciones en Colombia han estado amenazadas. bien sea por uno o por otro actor dejó de estarlo por las FARC que negociaron el proceso de paz, ahora están amenazadas por otros grupos ilegales. Y nunca se han suspendido las elecciones en Colombia. De pronto se han tenido que aplazar en algunas poblaciones. No veo que esta fuera la ocasión en que debiera suceder por el tema de orden público, ya que el gobierno o algunos sectores cercanos al gobierno empiecen a decir que es necesario aplazar las elecciones por esta situación es otra cosa. Y quizás convenga al gobierno en este momento un aplazamiento de elecciones en un momento en que su popularidad ha caído tanto y necesita conquistar el poder, fortalecer el poder local, el poder de las alcaldías y las gobernaciones, pues ya es otra cosa. Ya es si el gobierno entraría a utilizar esa circunstancia de orden público para promover un aplazamiento de elecciones. Yo no lo veo realmente muy factible. Nunca ha sucedido en Colombia. Gracias, Darío, por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes muchas gracias y que tengan un buen día. Bien, este fue el diálogo junto a Darío Fernando Patiño, el experiodista colombiano, un poco para analizar la situación actual del gobierno del presidente Gustavo Pedro.